Para realizar mis sueños que haré, por donde empezar, como realizaré, tu tan lejano amor, lo único que sé, es que ya no sé quién soy, de dónde vengo ni voy, es que te pedí, mi mentira perdida, a veces estás solo tú y nadie más, me duele al pensar que nunca en día serás de mi enamoración, mira que él, ya que de mí te enamores yo, voy a ser feliz y con puro amor, te procederé, será un olor, déjame a ti, esto quiera adiós, el día que de mí te enamores tú, voy a ver por fin una vez la luz, y me besaré esta soledad, y me besaré esta soledad, ese día que tú en mí, amor, te enamores tú, veré por fin, y me besaré la luz, ή te enamores tú, ¿vamos? Ah, qué mal, ¿este de mí? Día que de mí te enamoré yo Voy a ser feliz y con puro amor Te pondré y será un honor Dedicarme a ti que sugiere a Dios El día que de mí te enamores tú Voy a ver por fin de una vez la luz Y me dejaré de esta soledad De la esclatura El día que de mí me enamores tú Veré por fin de una vez la luz Cuando te enamores de mí El hombre más feliz seré De mí, de mí, enamorarte Necesito tu cariño Necesito tu querer De mí, de mí, enamorarte Enamorarte De mí, enamorarte Te lo suplico yo, mujer De mí, enamorarte De mí, enamorarte De mí, enamorarte 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 Desde que te vi Al primera vez Te lo suplico yo, mujer De mí, enamorarte 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 Dedicarme a ti Para mi ser y cruce De mí, enamorarte Dada, y enamorarte Dios, bendita El ritmo de New York Está buenísimo La rumba La rumba tropical Y bueno, yo quiero felicitar A Gabriel Pedroza Hernández De Nueva York Él se ganó los boletos Para ir a ver a Marc Anthony En concreto Y también está De cumpleaños Tengo más boletos Más adelante Así que no te muevas Más tickets From Marc Anthony Bachatas es También Para que te vayas a ver Atitos Rojas Es too Gracias.